¡Hola! Aquí estamos en el estadio de Kaliningrado. Mirad, faltan 5 horas, 39 minutos y 20 segundos para que comience el tercer partido de España en la primera fase del Mundial. Necesitamos ganar a Marruecos, podemos clasificarnos incluso perdiendo, pero queremos ser primeros de grupo. Para ello hay que ganar y hay que ganar por la mayor diferencia de goles posible, teniendo en cuenta que a la misma hora estarán jugando Portugal contra Irán. Marruecos ya está en casa, está prácticamente haciendo las maletas, pero deja buen sabor de boca. Ha hecho buen fútbol, le han faltado los goles y esperemos que no lo encuentre hoy en el partido frente a España. Coque tiene toda la pinta de ser titular. Veremos a ver si Andrés Iniesta encuentra el descanso que seguramente haya necesitado en los dos primeros partidos del Campeonato del Mundo. Hoy cerramos la primera fase. Ante Marruecos, 20.000 marroquíes van a estar presentes en las gradas de este estadio. Vamos a perder en la grada, pero vamos a ganar todo lo demás. España, para ser primera de grupo, necesita ganar desde las 6 y media en el carrusol de la SEA. ¡Hasta luego! ¡Gracias!